Miren que divina y que trendy se encuentra Cali a barrios, que nos ha sorprendido con su actuación como siempre, aquí en la pasarela. ¿Cómo decidiste escoger algo de Lady Marmalade? Bueno, creo que ese es un tipo de canción que a todo el mundo la motiva porque es bastante fuerte musicalmente, es visualmente muy atractivo y por eso me acompañe de las chicas latinas que son excelentes y especialmente a nivel interpretativo para mi esa canción dice mucho, desde que estaba Cristina Aguilera en medio, imagínate. ¿Qué te pareció el show de moda? Pues yo creo que siempre bien, lo bonito de este tipo de cosas es que a pesar de que siempre hay obstáculos, uno sabe cómo sortearlo y la gente queda satisfecha y es por una buena causa. Por supuesto. Algo que me llama la atención y que me gusta mucho y te felicito personalmente, te encontré la vez pasada en la causa de Mapanica y ahora aquí ayudando a los ancianos. ¿Qué otras causas estás apoyando o vas a apoyar? Vengo a los niños de la calle que he apoyado a Quincho Barrilete, he apoyado con Fundación Futuro de Nicaragua, a varios proyectos culturales. La verdad es que son tantas causas, tantas necesidades. Soy vocera de SOS Bozahuas y cofundadora del Movimiento Ambientalista, que también es ahora una fuerte página que tenemos de más de seis mil miembros que yo administro en Facebook. Los invito a participar en SOS Bozahuas porque hay que apoyar nuestra foresta, el tercer pulmón más importante del mundo. Bueno, yo te felicito por toda esta iniciativa con nuestro prójimo, con nuestro país y por supuesto, porque siempre estás espectacular. Tengo que decir que esta belleza de traje es de diseñador nicaragüense Harry Garay. Especialmente diseñado para el tema de Lady Gaga. Genial, genial. Genial, stop, please, just let me go. Alejandro, just let me go. She's not broken, she's just a baby. But her boyfriend's like a dad, just like a dad. And all those flames that burned before him. Now he's gonna fire fight, God cool the bad. You know that I love you, boy. Hot like Mexico, rejoice. At this point, I've gotta choose nothing to lose. Don't call my name, don't call my name, Alejandro. I'm not your babe, I'm not your babe, Fernando. Don't wanna kiss, don't wanna touch, just swap my saber and hers. Don't call my name, don't call my name, Roberto. Don't call my name. Como siempre para mis amigos tan lindo de Nikka paparazzi y mi segunda familia los amo y sigan viendo. ¡Gracias!